Destino Éxito es traído a ti por Chimiquirá Community College. Los colegios comunitarios ofrecen una gran alternativa para iniciar una carrera en el campo médico, tanto en el ámbito de interacción con los pacientes como en el área administrativa y de soporte. Lo que más me gustó sobre ser asistente dentista es poder ayudar a la gente y saber que estás haciendo algo bien por ellos. Siempre hay oportunidades para latinos en el campo médico, especialmente porque uno es bilingüe y es lo que más se necesita en los hospitales, en las clínicas, con los dentistas, en todos los lugares. Porque cada año la comunidad hispana está creciendo más y más. Entonces, todos los lugares necesitan a alguien que hable español para ayudar a esos pacientes que solamente entienden español. Miren cómo es el trabajo antes de tomar una decisión para saber si realmente eso es lo que quieren hacer. Destino Éxito es traído a ti por Chimiquirá Community College.